Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review, ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a un tercero de primerísimas impresiones. Bienvenidos a Anima Flux. Como habéis visto, es un juego que está en demo actualmente en la plataforma de G-Round, es nuestro patrocinador de hoy, ya conocéis esta plataforma, en el que podéis ser beta testers de juegos indies. En este caso, probaremos la demo de Anima Flux, que, como os dije, es una acción, plataforma, metroidvania, que llegará a lo largo del año o del año próximo. Antes de empezar, me gustaría deciros una cosilla, ¿vale? Y es que los desarrolladores, la gente de G-Round, con la que yo trabajo, me han dicho que entre todos los que dejéis una review del juego, ¿vale? O bueno, una review de cualquier juego de G-Round, porque actualmente sabéis cómo va el tema. Cada semana ponen dos juegos nuevos. En esta semana tenemos el Moodborne y el Yield, que ya os los traeré. Tenéis Gloom, tenéis Gridland, que lo hemos traído al canal, el juego del Survivor. Y vamos a probar Anima Flux. Y la semana pasada trajimos el Dino Bleach, el Botti y, no sé si el Underquest. En fin, que todos los que os animéis a probar la plataforma, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción, jugar a un juego 20 minutos, 30 minutitos y escribir una review, ¿vale? Tienes que jugar al juego al menos 30 minutos, ¿vale? Los que dejéis una review, entraréis en un sorteo de una tarjeta de 100 pavos, ¿vale? Steam, PlayStation, Nintendo, de lo que sea, ¿de acuerdo? Todos los que dejéis una review a través de mi enlace, que os suscribáis y os descarguéis la plataforma a través de mi enlace. Hasta finales de septiembre, ¿vale? Tenéis para este... Mientras más reviews dejéis, ¿vale? Mientras más reviews dejéis de Anima Flux, por ejemplo. Dejáis una en Anima Flux, probáis Gridland y dejáis una en Gridland. En Yield y dejáis una en Yield. Entre todos los que dejéis solo con mi enlace, no toda esta gente, ¿vale? Porque reviews hay bastantes. Hay 327. No entre los 327, sino los que dejéis review con mi enlace, que os habéis suscrito con mi enlace, tendréis un sorteito a finales de septiembre de una tarjeta de 100 pavos. Así que dadle caña, probad los juegos, dejad una review y hacedme feliz, ¿vale? Le dais al corazoncito después de probar el juego. Y a mí particularmente me hacéis enormemente feliz porque la verdad que estoy muy contento con Yield Round, ellos también conmigo, pero la verdad que ellos lo que más buscan es que le deis feedback a los desarrolladores. Porque es una plataforma en la que los desarrolladores publican sus juegos, vosotros los probáis y les comentáis. Oye, pues el salto es un poco pocho, debería mejorarlo. Oye, pues el sistema de crafteo podría ser un poco mejor. Los diálogos están bien, no sé cuánto. Ya está, tío, no os compliquéis. Entonces, recapitulando. Os suscribís con mi enlace. Si ya estáis suscritos, mejor. Probáis los juegos 30 minutos, dejáis una review y cuantas más reviews dejéis, más oportunidades de ganar una tarjeta de 100 pavos. Esto lo haremos cada dos meses, más o menos. Así que, hazle calla, ¿vale? Dicho esto, perdonad esos tres minutitos de promo, lo siento mucho. Quería explicar un poco este tema. Lo recordaré en cada vídeo de Yield Round. Vamos a probar la demo de Anime Flux. Vale, tengo aquí el mando, voy a jugar con mando. New game. Está en inglés, pero el juego llegará traducido, ¿vale? Y eso, tío, una tarjeta de 100 pavos gratis, coño. Bienvenidos a la versión demo de Anime Flux. Vale. Figuras. El ingeniero Arry y toda la gente de su ciudad se encuentran en este lugar. Vale, que laberinto tan creepy, ¿no? ¿Creepy? Es mi hogar. Por cierto, visitemos a la tía Lily y tomemos una bebida, ¿no? ¿Te has vuelto loco? Estamos en una misión. Eh, que te comportes, ¿no? Gente, qué sed tengo. Vale, tiempo de espabilar, ¿no? Uepa. ¿Qué cojones es la arma? Desconecta la hora, lo sé. Vale, el movimiento. Uh, el movimiento es bastante bueno, ¿eh? Lo único que es raro que ataque con el R1 en lugar de con el cuadrado, pero bueno, a ver. ¿Podemos cambiar de personaje? Eras una arquera. Vamos con dos personajes. Dash. Y el otro... ¡Coño! Es raro, tío, que dispares con el R1, ¿eh? Súper extraño eso. Oye, ¿haces algo tú? El otro se cae y mirando. ¿Está muy alta la música? ¿Puedo engancharme? Ah, puedo hacer dash en el aire. Ah, ven a mí, ¿no? Sígueme. Ah, esto es defensa. Muévete. Pero ¿no hay una forma de que él actúe o haga algo? Rage mode. ¿Qué? ¿Qué? Modo furia. Un medikit. Ah, vale. Dios. No para llegar peña, tío. ¿Y si cambio a él? Ah, ese es el modo furia, ¿no? Vale, que desactivaré eso mientras ella pelea. ¿Cómo me engancho? Ah, sí. Vale. Estaba probando los controles, ¿vale? Sé que había que desactivar el arma y tal. Un medikit. Es complicado a veces el salto. Pero bueno, está fácil. Power Strike, ¿vale? Un poco tarde, ¿no? Es un poco raro pegar con un personaje a distancia en un juego metroidvania de plataforma. Como que no estás acostumbrado, ¿sabes? O sea, puedes jugar con él perfectamente. Que es melee. ¿Esto qué es? Un aparcamiento. Vale. Yo creo que lo suyo será cambiar los controles. ¿Se puede hacer? Gamepad. No. Ah, resigné botones. Eh... Strike yo lo pondría en la X, pero la X ya es para acción. Voy a ponerlo así. Vale. Yo creo que es mucho mejor aquí, tío. Es más cómodo. Y accionar con el R1. Mucho más cómodo. Mucho más cómodo. ¿Dónde va a parar? Podemos romperlo. Me gusta el aspecto gráfico del juego. Me hace sentir un poco como si tuviese un cómic. No sé por qué. Encantado de verte. Vale. Cobarde. No sé cuánto. Abre la puta puerta. Ahí está. Puedo hablar con él. Calm down, baby. Vale. ¿Esto qué es? Para irnos aquí del mapa. Espérate. Ah, sí tengo otro ataque. ¿Y esto? Ah, me consume energía. Los triangulitos esos. Ok. Esto es defensa. O sea, quédate ahí defendiendo. Muévete. Cambiar de personaje. Medikit no tengo. Vale, ok. ¿Estos de atrás somos nosotros? ¿Somos una especie de clones o algo así? Hmm. El gran gladiador. No sé cuánto. Hace tiempo que no te veo, Mónica. Vuelve a la familia. No me dejas reír. Solo vos solitario. Por cierto, las máquinas animadas. No sé qué. La élite. No eres Mónica. Correcto, comandante Eilin. No nos hemos presentado, ¿no? Utilizas una diferente animaquina en laboratorio 7. No sé cuánto. Los mutantes. Sí, sí. Se siente como en un cómic realmente, ¿eh? Mucho texto. Fíjate. Vámonos. Eh, ¿cómo me voy? Uh, puedo comprar cosas. Biomagnet. Dice, permite atraer biomaterial a corta distancia. Dale. Navegador personal. Escanea los sistemas alrededores. Abre el mapa en tiempo real. Vale. Potencia la curación del medikit. Y ya no me queda dinero. A ver, por cierto. Uh. Race mode. Power strike. Y el dash. Hay más habilidades, ¿ok? Cómo me gustan los putos minimapas de los metroidvania. Me voy un cachumbo, lujo. Pero... Exagerado. Vale, ¿por dónde cojones es? Por aquí, ¿no? Que antes vi esto y no lo... ¿Puedo rebotar de las paredes? Por ahora no. Miradla cómo se... Cómo me defiende, ¿no? Quita el medio, bobo. ¿Esto qué es, por cierto? Liada, tú. Bursting strike. Ah, vale. Este es el otro ataque. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese? Ah, que la están pegando a ella, ¿no? Oye, igual son demasiados enemigos a la vez. ¿Qué pensáis? Dale a eso. ¿Cómo atacaba? Hostia, también es difícil... El arco es difícil manejarlo con la X. Me estoy muriendo, por cierto. Igual son demasiados enemigos al mismo tiempo, tío. Y no te dan un respiro. Si por ahí vine ya. El pli-pli-pli-pli-se me estresa un poquito, ¿eh? Pero, hija. Tengo que hacerlo todo yo, coño. Arriba hay algo. Una cápsula de algo. A ver si la puedo pillar. Esos son alertas, ¿no? Ah, me regalé toda la energía. Pues creo que me muero, ¿eh? Se ha caído, él. ¿Cómo me pasó esto? A ver. ¿Le puedo levantar? Le puedo levantar, parece, ¿eh? Pero igual que canalizar. Lo que quiteo, ¿no? Lo que quiteo. Me cago en tu puta madre. ¿Dónde está la alerta que falta, tío? Es que no sé dónde está la alerta que falta. No paran de salir. Ah, cojones. Vale. Asómate, asómate. Vale. Vale, pues tengo que levantar a mi colega, ¿no? ¿Me entiendo? Guau, cuánta gente. Es difícil el combate, tío. Recibes mucho daño constantemente. O hago muy poco daño o son demasiados enemigos. Vale, arriba, anda. Eres malísimo. Prefiero la arquera. Puedo quitear. Con el tío es mele todo el rato y te parten la cara, ¿eh? Perfecto. Ah, que no ha muerto. Ah, que le matan otra vez. Que se lo cargan otra vez al tipo, ¿eh? Hombre. Gracias, un medikit. Si lo doy para abajo. ¿Dónde está el medikit? Ah, que lo he usado ya. Pero lo he usado así que yo le doy permiso. Vale, ¿cómo activo esto? No se puede. ¿Será por aquí? Ah, pues una orden. Le dejas aquí, vale. Vale. Cuidado con ese acantilado. O sea, puedo dejarle aquí parado y me meto yo, ¿no? Ahora hemos entrado los dos. Tío, estéticamente está cojonudo, ¿no? El apartado artístico. El combate igual tengo que adaptarme más. Hay dos campamentos en la ciudad. Tu familia tiene que estar allí. Vale, son mutantes los enemigos. Porque no teníamos contexto de lo que estaba pasando. Ahora sí. Bueno, tampoco. Hay mutantes en la ciudad, sin más. ¿Qué pasa? ¿Qué coño ha sido eso? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Tiene pinta de que el lore va a ser muy maduro, tío. Y muy profundo. Pero claro, como no le está haciendo mucho caso. Porque... ¿Y la torreta esta? ¿Quieres venir? ¿Cómo? ¿Qué hay allí, tío? Ah, mira, está activado esto. Nice. 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 Bien, buenísimo. Espérate, ¿hay una alarma que hay que desactivar? No me digas. Ya está en el piso el tipo otra vez. Para. ¿Qué pasa? ¿Hay una alarma? ¿Hay una alarma en algún lado? ¿No paran de salir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves? No paran de llegar. ¿Qué pasa, tío? Se levantó solo. Ah, porque nos hemos pasado esto. Era como un guantelete. Era aguantar y ya. ¿Aquí hay alguien? Bueno, aquí hay algo. Funciona. Podemos volver con el ingeniero. ¿Sabes qué molaría? Subir de nivel en este juego. ¿El ingeniero es este de aquí abajo? Sí, ¿no? Vale. Buah, estaría guapísimo que fuese cooperativo. Que uno mejorase a uno. Mejorase. Que uno controlase a uno y otro al otro. Eso estaría guapísimo, tío. ¿Será así realmente en la versión final? No lo sé, eh. Me encantaría deciros que sí, pero no lo sé. Estaría genial que un personaje... O sea, un jugador mejor utilice al arquero. Y otro utilice al espadachín. Eso estaría guapísimo. Vale, ¿ahora qué? Me marca ahí arriba una flechita. Ah, como no estoy haciendo mucho caso de lo que están diciendo. Toma. Muere, coño, pesado. Eso sí, farmear aquí. Estoy farmeando como nadie, eh. Otra cosa no, pero farmear, chaval. Me cago en tu puta madre. Eso es legal. Estoy en la mierda absoluta, eh. Estoy tocadísimo. Ah, espérate, que se lo ha dado el compañero. Vale, espérate. Dame otro para el camino. Tío. ¡Un boss! Y el apartado artístico del juego mola un montón. ¡Puto boss, qué guapo! ¿Hola? Pero no te lo comas, mongolo. Oye, me está tilteando el tipo este, ¿no? ¿Para qué? Oye, el tío este, loco. ¡Qué guapo está el combate! ¡Eh, tío, gilipollas! Vale, escúchame. Hay que mejorar mucho la IA del compañero. Hay que mejorar la IA, ¿eh? ¡Ah! Me cago, Dios. Se supone que si le doy al pincho, lo rompo. ¿Qué me está saliendo? ¡Dios bendito! Va más rápido. La IA del compañero es terrible, ¿eh? Eso lo pondría yo en la review. ¿Vale? Es lo que pondría principalmente yo en la review. Que la IA del compañero es una puta mierda. Vámonos para arriba, venga. ¿Me puede aplastar esto? Es que el tío no ayuda en nada, ¿eh? ¡Totorato! ¡Piririp! ¡Piririp! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Hostia, igual me tuve que haber mejorado algo, ¿no? Antes de venir aquí. O sea, igual tuve que haber invertido un poquito en habilidades o algo. ¡Míralo! ¡No hace nada! ¡No hace nada! Es un desastre el mamarracho este. Bueno, voy a gastar los puntos en curarme y ya está. Me ha pasado dos veces lo mismo. Es que no le voy a dar botiquín a él. Es perder el tiempo, loco. Podría pelear con él contra el boss, pero igual es un poco locura, ¿no? ¿Qué malo eres, perro? Quiero matarle, ¿eh? Vale, quédate aquí arriba, por favor. Modo defensivo. ¡Ay! Que tanto soy. Vale, pichitos. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué difícil es! Tercer try. Este es el bueno, ¿vale? Hay que tener cuidado en segunda fase donde va más rápido, simplemente. Esquivar los pinchos y atacar. Es sencillo, coño. Es que es un hijo de puta, tío. Le odio. Le odio, eh. Aquí hay que evitar los pinchos. Aquí hay que evitar los pinchos. Joder. 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 No puedo subir. No puedo subir. Tío, no puedo subir. ¡Ay, Dios, qué difícil es! Último try. Es que hay demasiados factores en la batalla que me vuelven loco, tío. El pli-pli-pli-pli-pli-pli todo el rato. Este ataque es muy difícil de dodgear. Este ataque es muy complicado. Es que no sé dónde ponerme para evitarlo. Este ataque es muy jodido de esquivar, tío. En serio, eh. Vale, ahora puedo reventarle, ¿no? No le llego, tío. Ya se ha caído el subnormal. Se está matando el sólido. ¿Cómo esquivo este ataque? No tiene sentido. Vale, mejor. Vale. ¡No! Dame. Dame margen, tío. Dame un puto respiro, loco. ¿Vale? Vale. Lo que me ha costado, chaval. Lo que me ha costado. Ah, que acaba la demo. Dios, me ha costado muchísimo. Porque es que el combate es la polla, ¿vale? El combate es la polla, súper desafiante, es difícil. Pero primero, tu personaje te... O sea, tu compañero te estorba. Luego el... Te estresa mucho, ¿sabes? Te estresa. Me está pegando a mí. ¿Qué está pasando? No vale para nada tu compañero. Uno estorbo. Y algunos ataques son difíciles de esquivar. Porque además el boss acelera. Pero oye, me ha gustado mucho lo que he visto Me ha encantado, ha estado cojonudo Ha estado muy divertido, muy desafiante Lo que a mí me mola, recordad Probadlo si queréis A mí particularmente me ayudaríais un montón Si probáis el juego y dejáis una review Es tan fácil como, le dais aquí, vale, le dais a review Hay que jugar los 30 minutos, vale, tendré que jugar un poquito más Esperar un poco Y al hacer los 30 minutos Os dejará escribir, hay como una pequeña encuesta Escribís luego al final Me ha encantado, pero tenéis que mejorar esto Ya está, loco, tirando, ¿sabes? Pero bueno, animaflux, no sé cuándo llegará, vale Pone que a lo largo del año Así que nada, gracias por ver el vídeo Recordad, tenéis todo el enlace en la descripción Cualquier duda me la preguntáis por Discord Y poco más, gente, un besito, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!